Hola chico y chicas, bienvenidos a mi canal Ledluxerdo Si estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en el primer video de marzo Si, hemos empezado un nuevo mes Se ha terminado el mes de abril Que ya sabéis que la tag era Abril a por los 5000 Y efectivamente hemos llegado Tengo que decir que Era una meta bastante Imposible Básicamente porque estábamos creciendo 270 subs Al mes Un poco arriba, un poco abajo Depende del mes Y para llegar a los 5000 teníamos que crecer Pues 400 O sea prácticamente El doble Si, más o menos Y tengo que decir que hemos llegado a más de 5000, hemos llegado a 5100 Cuando estoy grabando este video Ojo, que lo estoy grabando el 29 de marzo Por si a alguien le interesa Y pues Nada, tengo que agradeceros Muchísimas gracias por el especial 5000 Ya he subido el primer episodio de mi serie Survival con subs Si no me equivoco El día que voy a estar subiendo esto Va a ser viernes Por lo que El sábado Es decir, mañana Vais a tener el episodio de survival con subs 2 ¿Vale? Ya sabéis lo que hago en estos videos Simplemente Os pongo un gameplay de fondo Ahora mismo No soy yo que está comentando el gameplay O sea, es como que Estoy viendo el gameplay con vosotros Y estoy comentando Entonces, lo que voy a estar haciendo ¿Vale? Este mes O sea, vamos a hablar un poco de abril 5000 ¿Vale? Que, bueno Os he felicitado por hacerme llegar a los A los 5000 subs Pero también hay que felicitarme a mí Porque O sea, sé que suena algo científico Pero es verdad O sea, no he fallado No he fallado ningún día Sin subir survival Survival es una serie bastante tocha Los videos Son bastante difíciles de hacer De esa serie en concreto Y ha habido algún que otro episodio Más ligero Sobre todo Esos últimos Ligero No en cuanto a trabajo Sino en cuanto al contenido que veis Detrás del video sí que hay trabajo Que ya lo veréis este mes O el siguiente En que estoy trabajando de survival Y Pues nada He estado trabajando Muchísimo en survival He jugado un montonazo de horas Le habéis dado muchísimo apoyo Y Tengo que Pues felicitarme a mí mismo Porque no he fallado ningún Ningún día de survival Pero También tengo que Decir una cosa Y es que Prometí que Bueno, prometí, no Dije Que Iba a subir algún video de Sky Wars O algún video de De prisons Que iba a ser como Complementativo O sea, no sé si se dice así Para complementar Un poco Lo que vendría a ser El canal ¿Vale? Si algún día No pudiese subir survival Por lo que fuese Pues subía Un episodio de Sky Wars O un episodio de De prison ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Que no he fallado ningún día ¿Vale? Sinceramente me lo esperaba Bueno, no a tal nivel Me esperaba Que no fuese a fallar ¿Vale? Me esperaba que no fuese A subir ningún video De hecho Ese era Era mi objetivo No subir ningún video De ninguna otra temática Que no fuese survival ¿Vale? Y pues gracias a ello El canal ha tenido Muchísimas visitas Han habido Han habido videos Que han sobrepasado Las mil visitas En este mes Así que os lo agradezco De verdad Impresionante El crecimiento Que hemos tenido En el canal Este mes En concreto También he estado Haciendo tema Miembros Me he puesto Con el tema Miembros Ya estaba abierto Desde hace muchísimo tiempo Pero Nunca me había puesto Porque Al tener La comunidad Que tenía anteriormente Antes de abril 5000 Pues No No vi a nadie ¿No? Como que Motivado para hacerse miembro Entonces tampoco Me puse en ello Y pues nada El día de hoy Somos tres miembros ¿Vale? Ya sabéis que la suscripción Vale Cinco euros Así que Muchas gracias A todos los miembros Que somos Actualmente De verdad Lo aprecio muchísimo A esos tres miembros Me he puesto un poco Con los emotes ¿Vale? No puedo pagar a un artista Porque O sea yo lo haría Pero de momento No puedo ¿Vale? De momento Los estoy haciendo yo Algún emote Me ha quedado bastante guay Como O sea ahora mismo Tenemos el de F El de Muteado Y Tenemos el de Bro El de Bro Me gusta Pero No está centrado Del todo Así que tengo que mejorar eso No sé como lo voy a hacer Sinceramente Porque Conté los píxeles Y está bien centrado Pero como que A la hora de verlo No lo veo centrado Luego El de la F F del corazón Que es medio corazón Y una F Por encima Me gusta mucho Se va a quedar Tal y como está Y el del micrófono Está muy guay Está muy detallado Y tal Lo único que Pues YouTube A la hora de verlo No lo podemos ver No lo podemos ver bien Perdonad Así que Voy a tener que cambiarlo ¿Vale? Entonces Para este mes Me gustaría ponerme Con el tema emotes Me gustaría Sacar cinco emotes ¿Vale? Emojis Como queráis llamarle Y ya tenemos dos Que sería el de Bro Que lo tengo que rectificar Porque os digo Como que Me parece que no está centrado Pero en verdad Si lo está Así que no sé Que tengo que cambiar Pero bueno Ya lo probaré Y el de Medio corazón Que ese Ya está hecho Entonces Tenemos uno hecho 100% Otro a medias Y tendría que Bueno Estoy hablando aquí en plural Pero Tendría yo Que hacer Otros Tres más Entonces Simplemente eso Para la gente Que es Lo que vendría Ser miembro del canal Muchísimas gracias Y ahora ya sí que sí Voy a pasar Un poco Bueno También muchísimas gracias Por las donaciones Que hay gente Que no es miembro del canal Y ha hecho donaciones igual Muchísimas gracias De verdad Apoya muchísimo Al canal actualmente O sea El apoyo que recibo O sea Lo que recibo Por donaciones Y lo que recibo Por Por Lo que vendría A ser Anuncios En los vídeos No hay punto de comparación Así que Muchísimas gracias Entonces Nada Dicho esto Y así que sí Pasemos a Lo que voy a hacer Este mes ¿Vale? Me lo he apuntado En un blog de notas Así que Vosotros no lo estáis viendo Pero Lo tengo aquí A ver Esto no me lo No me lo he Ordenado Tendría que haberlo hecho En plan de Menos épico A más épico A ver Menos épico Voy a estar subiendo Algún vídeo De Skyworks Mega Nueva modalidad Que ha salido En Cubecraft Ya tengo algunos grabados De hecho Los grabé Este mes Pero como al final He subido todos los vídeos Subido Pues no ha hecho falta Subir ninguno Así que lo voy a subir Este mes Vídeos de Skyworks Mega Tal vez durante el mes Haga un vídeo de Skyworks Jugando con subs ¿Vale? Luego Voy a subir La serie La serie De Prison ¿Vale? Una serie Que me habéis Estado pidiendo Bastantes Más de Bueno Unas 10 personas O así He recibido Unos 10 comentarios De De que suba ya Prison Que queréis ver Como juego Prison Así que Nada Voy a continuar La serie de Prison Evidentemente Luego Voy a ir Vale Esto ya lo tengo Es que estoy mirando Ahora El El blog de notas Vale Algún vídeo de survival Vais a tener ¿Vale? Algún vídeo de survival Con subs Mi intención de survival Con subs Es subirlo Cada sábado Pero si no puedo Por lo que sea ¿Vale? Que va a ser Totalmente normal Que no pueda subir Que falle algún vídeo De survival con subs Porque Bueno El hecho que tengan Tanta edición Hace que mi PC Vaya lento Y si me flipo Mucho con la edición Pues eso Va a ralentizar Más de lo normal Lo que vendría a ser La creación del vídeo Y pues como quiero Que queden bien En cierto modo Que no pueda subir Un vídeo a tiempo No termina de ser Mi responsabilidad Mi responsabilidad Perdón Que no se ni hablar ya Entonces Si fallo Si fallo Algún vídeo Alguna semana O el vídeo Lo subo un poco atrasado Y tal Pues es por eso ¿Vale? Porque el tema Edición Pues como tengo Un PC Que no es Aquí la leche Pues a la mínima Que hago un montón De cortes Y tal Por mucho Que le diga Que optimice Esto Pues Que optimice La edición Pues Me sigue yendo Bastante lento ¿Vale? Entonces Vale Ya he dicho Lo de survival Survival con subs Skyworks mega Prison Vale Empezamos Bueno No Aún no ¿Verdad? Voy a subir Un vídeo Tengo planeado un vídeo Tal vez subo dos Depende de cuantas preguntas Hagáis El último vídeo Que subí de esto Duró 30 minutazos Porque me enrollo Como una persiana Macho Entonces Voy a subir un vídeo De preguntas y respuestas ¿Vale? Hay gente que me ha estado Haciendo preguntas Por el Discord Portal Entonces Voy a hacer un vídeo De preguntas y respuestas Voy a pediros Que las preguntas No sean De mi vida privada Como cosas Edad Como Bueno No hace falta Dar más datos La verdad O sea Lo único que sabéis Hasta el momento Sobre mi vida privada Es que toco La guitarra Toco el cello Y ya está ¿Vale? No os voy a dar Más datos Porque es cuestión De coger Esos dos datos Linearlo Bueno En plan Compararlo con otro dato Buscar En España Porque también sabéis Que estoy en España Lo hice hasta Youtube mismo Que reside en España Pues Veis Esos Esos Tres factores Empezáis a comparar La gente Que tiene Esos tres factores Y al final Me vais a terminar Encontrando Así que Por eso mismo No doy Esos datos ¿Vale? Entonces Un video de preguntas Y respuestas ¿Vale? Preguntas sobre el canal Sobre futuros proyectos Sobre Que voy a hacer Con el dinero que gane Con lo que sea ¿Vale? Me da igual Cuanto dinero gano Lo puedo decir perfectamente Si ya ves Me importa aquí Entonces Un video de preguntas Y respuestas Tal vez dos No lo sabemos Vale Empezamos con las nuevas series ¿Vale? Una serie que ya he dicho Y que No la No le hice Como mucho caso Vale Voy a estar subiendo Podcast ¿Vale? Si Efectivamente ¿De qué van a tratar Los podcasts? Pues con Al ser podcast Lo que vamos a hacer Lo que voy a hacer Va a ser Grabar Fuera ¿Vale? No va a ser en directo Va a ser Fuera de Pues eso De lo que vendría a ser en directo Voy a coger Un tema No sé si los tengo por aquí Espero no Vale Tengo aquí algún que otro tema ¿Vale? Os voy a decir Los primeros tres temas Para dejaros un poco Con hype De escuchar esto Y luego pues ya nos Nos pasaremos A lo que vendría a ser La otra serie Entonces Los podcasts Mis ideas actualmente son Mi opinión sobre los hackers ¿Vale? Bastante leve Pero Yo creo que puede estar bien Hablar de los hackers Mi opinión sobre Lifeboat Skyblock ¿Vale? Lo que pasó Con lo de las tolvas Y tal Ya lo hablé en un vídeo Así medio resumen Pero no No terminé De profundizar tanto Como a mí me hubiese gustado ¿Vale? Porque no solo me gustaría Fijarme En lo que vendría a ser El servidor de Lifeboat Sino En lo que vendría a ser Todo Lo que Conlleva eso Todos los servidores Pues tienen como Micropagos Y también me gustaría Hablar un poco de eso Y mi opinión Sobre la duplicación No voy a estar Hablando evidentemente Del bug de la duplicación Que es asqueroso Sino Voy a estar tratando temas Como Que opino Sobre que la gente duplique Que opino Sobre que El error Siga dentro del juego Y Que opino Sobre Que se acuse Tan levemente A ciertas figuras Públicas Sobre duplicación O uso de bugs A la hora de hacer Ciertas series Entonces Eso es lo que Me gustaría hacer un poco Sobre los podcasts Evidentemente Me podéis pedir algún tema Yo lo voy a hacer Con todo el gusto ¿Vale? Porque Yo creo que Este mes La atención va a rondar En torno a los podcasts ¿Vale? Este mes Se va a marcar por eso ¿Vale? Por esta serie Que le llamo serie Pero realmente No va a ser una serie Van a ser videos sueltos De podcasts Hablando Tranquilamente De chill Con un video de fondo De yo Minando chunks En mi mundo survival Porque tengo que avanzar eso Y así pues aprovecho un poco ¿No? Os lo cuelo Y al fin y al cabo Como es un podcast Y no tenéis por qué Mirar la pantalla Que si lo queréis ver Adelante Pero no tenéis por qué mirarlo Pues Os pongo un video De yo Cuatro horas Aplanando mi mundo Y ya está Y luego Última serie Sé que habréis visto Cómo se repite El video ¿Vale? Lo siento Me he quedado sin contenido Bueno Espero encontrar otro video De Skyworks Por ahí suelto ¿Vale? Habéis visto como una transición Entonces El último video La última serie Que voy a estar haciendo Actualmente Cuento con Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y la séptima Que no sé cómo la voy a hacer No sé si la voy a poder terminar Este mes Sería la gracia Terminarla este mes ¿Vale? Hacerla todo en un solo mes Y sería Atención Minecraft Hardcore temporada 2 Vale ¿Por qué? ¿Por qué Minecraft Hardcore temporada 2? A ver A mí Me gustó muchísimo Muchísimo hacer la serie de Minecraft Hardcore La primera que hice La temporada 1 No tuvo demasiado apoyo También porque no éramos demasiados en el canal Pero no tuvo demasiado apoyo Y además Es que estas series son como muy fáciles de ver Y yo creo que pueden estar bien Entonces El objetivo es matar al dragón Sin Sin morir ¿Vale? Lo vamos a hacer con regeneración Para que la serie sea Bastante chill Es un poco para jugar Relajarme ¿Vale? No estar ahí tenso todo el rato Entonces Minecraft Hardcore temporada 2 ¿Vale? La vuelvo a subir porque La primera serie como que ¿Sabes? Me dejó un poco que Que desear ¿No? Como que La edición No terminaba de estar bien La La primera temporada La subí Bueno la grabé Ojo la grabé El verano del año pasado Y la terminé El último episodio Lo subí creo que en invierno O algo así Entonces me gustaría subir Esta serie de Minecraft Hardcore Enterita ¿Vale? Con un poco más de Un poco más de edición De tacto a la hora de comentar ¿Vale? Porque creo que he mejorado mucho Como youtuber No va a ser una super edición A los survival con subs Ni nada del estilo Simplemente va a ser Yo que sé Algún que otro corte ¿No? Música de fondo Que en En la temporada 1 Pues eso Era bastante raro Y me gustaría pues Eso Hacer una segunda temporada Para mejorar Un poco lo que Hice en un pasado Y poder demostrar Que sí que puedo hacer Algo mejor Y porque creo que puede ser Una serie Que hay gente que sí que le gustó A la serie de Minecraft Hardcore Que sí que la seguía ¿Vale? Y pues yo creo que Al ser ahora Tantas personas nuevas Pues puede ser algo Atractivo para el canal Entonces Esto es lo que voy a estar Haciendo este mes ¿Vale? Repito Bueno lo voy a decir Por el orden En el que lo he apuntado ¿Vale? Podcast Algún que otro vídeo De survival Survival con subs Un vídeo a la semana Si se puede ¿Vale? Un vídeo de preguntas Y respuestas O dos Algún que otro vídeo De Skyworks Mega Prison Y Minecraft Hardcore Temporada 2 Entonces Nada No me voy a enrollar más Me he enrollado mucho Sé que he estado 5 minutos Hablando de Este mes de abril Pero es que Tenía que decirlo O sea Muchísimas gracias Por el apoyo Que ha tenido el canal Hemos subido 500 subs En tan solo un mes Cosa que nunca me había pasado Hemos tenido 65.000 visitas Creo No lo sé Y en un mes Cosa que tampoco me había pasado Nunca Hemos duplicado cifras En todos los ámbitos Pero duplicado A nivel Que hemos tenido Un 150% 170% De lo que teníamos Anteriormente Así que Muchísimas gracias Hemos batido De récords Así que Nada Espero que Os haya gustado este vídeo Sé si Bueno No Tampoco voy a pedir Que dejéis un buen me gusta Pero si Si hay algo que no os mola Decidme lo Lo que vendría a ser En los comentarios ¿Vale? Porque Me gustaría saber Vuestra opinión Sobre Lo que he pensado ¿Vale? Y si hay algo que no os mola Me lo decís O Oye No me mola Pero podrías hacer Esta otra cosa Y tal ¿Sabes? Como No Criticar por criticar Simplemente pues Dar un poco vuestra opinión Y pues no me enrollo más Ya está gente Espero que os haya gustado Perdonad este vídeo De 17 minutos y medio Espero que os haya gustado este vídeo Si así Comentad Lo que opináis Y nos vemos La próxima Adiós